Transmitimos también al doctor Ciro Arias García, gerente de Servir, pues muchas inquietudes que nos entrega la comunidad. Primero, pues ellos dicen que los contadores están malos, que están funcionando mal. Se ha hecho una solicitud por parte de la comunidad de un banco de contadores donde ustedes los puedan llevar, donde la comunidad lo pueda llevar, lo puedan revisar y saber si está malo o no está en mal estado. Porque la idea de cambiar los contadores porque la empresa lo sugiere, pues para muchos es algo inaceptable porque hay gente que tiene el contador hace muy poco tiempo. Entonces, primero que la revisión se haga de manera profesional y que se tenga un resultado que si está bueno, pues simplemente se va a dejar. Le preguntamos sobre ese tema. Además, le hicimos el cuestionamiento de cuál va a ser el cambio que se tiene si las personas deciden comprar el contador con la empresa y además, pues de las quejas que tiene algún sector de la comunidad en torno a la mala atención en las oficinas de quejas y reclamos. Aquí está el doctor Arias haciendo o contestándonos estas inquietudes. A ver, tenemos que revisar cada caso en particular. Nosotros no podemos generalizar de que todos los medidores están malos. Sin embargo, sí es cierto que los medidores en su mayoría en el municipio tienen más de cinco años. La vida útil de un medidor es de cinco años y los medidores que estén en buen funcionamiento, pues los revisamos y los dejamos funcionando. No vamos a cambiar medidores por cambiar, pero los medidores que estén malos y que ya hayan cumplido su vida útil, pues debemos cambiarlos porque así debe ser para poder garantizar un consumo adecuado, un consumo registrado por el medidor. ¿Qué es lo que venía pasando? Que el medidor no estaba registrando y entonces igual le cobrábamos dos o tres metros y la gente tranquilo seguía pagando el recibo así. Cuando hemos tomado medidas de que la gente pague lo que consume, entonces es cuando se presentan estas reacciones que son entendibles, pero por eso lo que hemos invitado es a que las personas se acerquen de manera individual a nuestras instalaciones. Nosotros tenemos un manual de ajuste y un procedimiento, una metodología de cómo hacer los descuentos en los casos particulares y les estamos dando aplicación a cada caso individualmente. ¿Ese compromiso es para las personas que decidan comprar el medidor a partir de la fecha? Sí, claro. De todas maneras, al que la persona se muestre resistente no quiere decir que no se lo podamos instalar. La empresa está facultada y no solo facultada y no obligada a instalar el medidor. Así como la empresa está obligada a instalar el medidor, el usuario también está en la obligación de dejarse instalar el medidor y es lo ideal y lo más adecuado y lo más equilibrado para las partes donde realmente uno puede hablar de que es justo porque cuando cobramos sin medidor pueden suceder perjuicios en ambas vías. Uno o podemos estarle cobrando más de lo que consume o podemos estarle cobrando menos y para poder saber necesariamente tenemos que medir el consumo. La comunidad pide un sitio donde se pueda llevar a calibrar los medidores, un sitio que tenga la empresa y que se pueda hacer un trabajo con los medidores que están y con los que se van a instalar. ¿Ustedes adquieren ese compromiso? A ver, los medidores que nosotros estamos instalando están calibrados, tenemos protocolos de pruebas de que son medidores calibrados. Nosotros de todas maneras cuando instalamos un medidor dejamos un acta donde nos comprometemos, hacemos el compromiso de que le estamos instalando un medidor en buenas condiciones. Si el medidor le presenta alguna falla al usuario lo cambiamos sin cobrarle el valor del medidor porque nosotros igualmente la compañía que nos suministra los medidores nos los recibe. Pero si es un medidor que tiene más de 5 años ya es un medidor que no se justifica calibrarlo porque es un medidor que ya superó su vida útil. Nosotros en el momento estamos en el proceso de montaje de un banco de pruebas, pero ese banco de pruebas es para los medidores nuevos, ya medidores de más de 5 años no nos podemos comprometer a calibrar un medidor que ya terminó su vida útil. En el tema de la atención al público, en su momento se nos dijo que se iban a tomar las medidas necesarias, pero hoy por hoy se siguen presentando las mismas quejas de mala atención. ¿Qué está pasando con ese tema, doctor Arias? A ver, ese tema es un tema que no es fácil de tratar en el sentido de que nosotros hemos venido mejorando sustancialmente el servicio, hemos venido mejorando la atención al cliente, es tanto que como le digo establecimos una metodología y reglamentamos el sistema de cómo se debe hacer un descuento. Lo que pasa es que es normal que cuando la persona no tiene derecho a que se le haga un ajuste, pues no le podemos ajustar la facturación y esas son las personas que de pronto se muestran descontentos. Yo no omito que pueden haberse presentado casos donde no haya habido una buena atención y esos casos en particular les hemos pedido a los usuarios que nos los denuncien, que nos muestren que realmente hubo una mala atención, pero yo no puedo sacar como conclusión de que hay una mala atención porque alguien que de pronto no meritaba un descuento y no se le hizo, diga que no se le atendió bien.